Gloria al Señor. Bueno, damos la gloria al Señor. Un día de lluvia, un día de bendición. En la Biblia, la lluvia es símbolo de bendición. Dios manda la lluvia tardía. Dios manda la lluvia temprana también. Y la iglesia debe esperar las dos lluvias, la tardía y la temprana. Porque la situación en nuestro país está bien tensa. Y los cristianos están saliendo chéveres que expresen, está bueno que expresen. Pero no deben estar en un ambiente donde hay malas palabras, donde hay insultos, donde hay violencia. Porque la iglesia no está para ese sitio. Nuestras almas no son carnales. Dice ahí la que son, ¿qué? Poderosas en Dios para derribar fortalezas. Entonces hay un grupito que lo hicieron bien, Tomás. Se fueron al morro y se tiraron de rodillas. Amén. Entonces la batalla estaba en el morro. No estaba con los piquetes al frente, no estaba con los enmascarados. La guerra estaba en el morro con las rodillas de aquellos hermanos. ¿Entiendes? Y si se humillara en mi pueblo, como dice en Segunda Crónica 7 de 14, las cosas pueden pasar. Entonces yo quiero mostrar y decir a la iglesia, cuando hablo de la iglesia, hablo del cuerpo de Cristo. ¿Entiendes? Porque ya he visto por las redes, ya terminaste de orar, ahora te toca piquetear. ¿Entiendes? Y sinceramente, yo quisiera ver a esos hermanos cuando no hay piquetes. Porque es lo que yo he escrito en mis páginas. Cuando no hay piquetes, si son tan militantes en el evangelismo. Fervoroso. Que sean fervorosos. Alabado Dios. Porque decirle abajo Ricky, ahora que está el ambiente, pero cuando termine toda esta situación, vas a poner una pancarta que diga, abajo con el pecado, Cristo viene. Es tiempo de buscarle a Dios. Que busquen un piquete y busquen unas pancartas y se paren en las luces como hace un hermano. Yo lo he visto. Yo he visto un hermanito con una pancarta que dice, Cristo viene, arrepiente o necesita oración. ¿Me entiendes? Y esas cosas, quizás la gente mira un ridículo, mira un fanático. Pero lo están haciendo para provocar. Hermano, y sinceramente, quiero decir dos cosas. La iglesia puede expresarse, pero los cristianos tienen que tener una raya hasta donde podemos llegar. Amén. No podemos auspiciar la violencia. ¿Entiendes? Y dentro de los discípulos de Cristo había un independentista. Amén. Estaba el celote, que era Simón el celote. Amén. ¿Me entiendes? Y vemos en las escrituras que el ambiente de, cuando se escribe el evangelio, el ambiente que permeaba en Israel, en Jerusalén, donde estaba la iglesia, era un ambiente hostil. ¿Me entiendes? Era un ambiente hostil. Y Jesús, nunca, no vemos en los evangelios de Jesús, haciendo piquete y peleando contra el imperio romano. Al contrario, Jesús venía y predicaba que el reino de él no era de este mundo. ¿Me entiendes? Y él dijo, vendrá un día, vendrá un día, y ese día es en que la gente va a saber a quién adorar, porque Dios está buscando que adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Eso es lo que está buscando Dios. Y aunque la gente vea los problemas físicos, hay un principado espiritual que quiere dominar a Puerto Rico, porque así como el príncipe de Persia, que era Satanás, estaba funcionando y trabajando para que las oraciones de Daniel nos llevaran al cielo, por el ambiente que había en la época de Daniel, donde estaba Babilonia con todo su esplendor. ¿Y qué hacía Daniel? Oraba al Dios del cielo y le mostró el final de los tiempos, con la estatua que tuvo, la visión de la estatua de Nabucodonosor, donde veía los diferentes imperios que iban a llegar, y en ese proceso que Dios muestra lo que va a pasar, amén, porque Dios siempre muestra lo que va a pasar por medio de sus siervos los profetas. Exactamente, amén. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que Dios tiene el control. Y yo quiero, y perdona que lo diga Tomás, ahora mismo hay un ambiente favorable para la iglesia. Dios bendiga a un pastor que se llama el hermano César Vázquez, que está con una propuesta, es el proyecto Dignidad. Y de ese proyecto algún día, yo espero algún día tener a César aquí para que nos explique a los hermanos. Pero mientras tanto, vamos a compartir la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Reyes, Tomás. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 11, del 43 hasta el 12 al 5, del 1 al 5 de Primera de Reyes. Para no confundir a los hermanos, si usted tiene su vida cerca, busque Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 43, y rapidito va a salir, ahí está el 12, y del 12 del 1 al 5 va a leer mi hermano Tomás. Vamos a estar leyendo, amén. Vamos a estar leyendo. Así que si usted puede hacerlo, pues, en este momento queremos decirle que vamos a compartir la palabra de Dios. Y también queremos indicarle, amén, que puede llamar a hacer su petición al 787-840-7105 y al 787-836-1570. Amén, aquí estamos también en esta mesa de transmisión, mesa de trabajo, y al filo del programa estaremos orando por su petición, sea cual sea, de salud, de problemas, de lo que sea. Dios está dispuesto a ayudar, Dios está dispuesto a consolar, Dios está dispuesto a suplir. Usted simplemente, todo, todo tiene que entender que es posible si puede creer. En este momento difícil que quizás se está viviendo en Puerto Rico, todavía Dios sigue siendo el mismo. Alabado sea el nombre de Dios. Y si nos quiere ver por, ¿verdad, por? Facebook, puede accesar a website radiofelicidadpr.com. Allí nos puede ver en vivo y a todo color y nos gozaremos en el Señor. Vamos a leer. Amén, primera de Reyes, capítulo 11, y versículo 43, dice de la siguiente manera, en el nombre del trino Dios. Y durvió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboán, su hijo. Pasamos al capítulo 12, versículo 1 al 5. Roboán fue a Siquén, porque todo Israel había venido a Siquén para serle rey. Y aconteció cuando lo oyó Jeroboán, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboán y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboán, diciendo, Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a tres días volver a mí, y el pueblo se fue. Así que mantenemos el dedo en ese pasaje, porque vamos a seguir leyendo, Tomás, porque hay que explicar dos cosas. Aquí vemos una sucesión de tronos, tú sabes. Te he hablado de la muerte de Salomón, y Salomón tenía entre mujeres y concubinas mil, pero solo uno, de tantos que tenía, de esas concubinas, tuvo hijos con ellas, y tuvo hijos con sus amantes. Pero vemos que de tanta gente solamente había uno que se llama Roboán, que significa el pueblo sea ensanchado. Eso significa Roboán, el pueblo sea engrandecido. Entonces, para hacer una historia larga, corta, bajo el reinado de Salomón, que Salomón era un hombre sabio, y Dios le permitió a Salomón que hubiera paz, porque el nombre de Salomón es hijo de paz, ¿entiendes? Salomón, Salón, o sea, tiene una connotación parecida, y fue un hijo de paz. En ese periodo de Salomón no hubo guerra, porque Salomón fue el encargado de hacer el qué, el templo de Dios, ¿entiendes? Y se desvió, se desvió, y dentro del reinado de Salomón, Dios le habló a un hombre llamado Jeroboán. Y Jeroboán, que no es Roboán, pero es Jeroboán, significa el pueblo sea ensanchado, ¿entiendes? Jeroboán, casi igualito a Roboán, el pueblo de Dios es engrandecido, y otro es, el pueblo de Dios se ha ensanchado. Y un profeta le dijo a Jeroboán, que él iba a tener participación en el reinado, porque Israel se había apartado. Ya para esa época, Israel no era doce tribus, era un solo, era Israel, aunque en el sur estaba las diez tribus, ya para la época de Roboán estaba en el norte, las tribus, perdóname al revés, las tribus de Judá y las de Benjamín, eran gobernadas por Roboán, pero como había la sucesión, y él quería que lo hicieran rey, las diez tribus solicitaron, convocaron, en Siquén, que eso es el versículo uno, el versículo doce, para que lo hicieran rey, pero había que, había una petición. Y Siquén es bien importante, Tomás y hermanos que nos escuchen, porque cuando yo estoy buscando en Siquén, Siquén tiene una historia súper preciosa, Abraham adoraba en Siquén, en Génesis doce, once, para los que apuntan, Abraham adoraba en Siquén, Jacob edificó un altar en Siquén, y compró tierra allí, eso se encuentra en Génesis, Génesis treinta y tres, de dieciocho al veinte, los huesos de José, sabe que José cuando muere, le dice al pueblo de Dios, no me dejen aquí, mis huesos, cuando Dios se mueva, y mueva al pueblo, a la tierra que fluye en el Chimén, ustedes van a enterrar mi cuerpo, y ese cuerpo fue enterrado, el cuerpo de José, en Siquén, eso está en jueces veinticuatro, treinta y dos, la importancia que tiene ese pueblo Siquén, ¿me entiendes?, y era el lugar donde estaba las diez tribus, las diez tribus del norte, ya en el sur estaba Judá y estaba Benjamín, entonces el pueblo, como todo pueblo, tenía sus peticiones, viene este muchacho, jovencito, jovencito, con un padre que fue tremendo, ¿me entiendes?, que hay una similitud con lo que está pasando en Puerto Rico, ¿me entiendes?, heredó un trono, él no peleó por el trono, simplemente porque lo heredó, tenía sus palancas, sus palancas políticas en aquella época, y él pensó que iba a ser fácil, pero vinieron con una petición, y esa petición tú la leíste, ¿me entiendes?, pero ¿qué pasa?, cuando viene la noticia de que Roboán iba para Siquén, que era una ciudad importante, estaba Jeroboán pendiente, porque había una profecía para Jeroboán, que él iba a ser parte, iba a tener parte con el pueblo de Dios, entonces él va también para ver las exigencias que le hace el pueblo, y esa exigencia está en el versículo 4, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos, mira estamos hablando de impuestos, ¿entiendes?, estamos hablando de impuestos, el reinado de Salomón, que era un reinado de oro, de esplendor, pues como pasa en todos los reinados, Tomás, ¿cómo un gobierno subsiste y puede hacer obras?, si no tiene fondos federales, pues tiene que meter impuestos, y había impuestos hasta por respirar, entonces el pueblo dice, ok, te queremos como rey, porque eres hijo de qué?, eres hijo de David, David, el rey David, Salomón, y el tercero que viene siendo Roboán, tú eres descendente de David, te queremos, pero que tú vas a hacer con nosotros, hay una exigencia, tu padre nos dio duro, ayúdanos, haz que la obra sea más suave para nosotros y te serviremos, entonces ahora tú vas a seguir leyendo del versículo 6, hasta el versículo 11, del 6 al 11, ahora viene la cosa a coger un poco más de color. Sí, después que le dijo, mira, vengan dentro de tres días, veamos lo que pasó, entonces el rey Roboán pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo?, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablarás, les hablarés, ellos te servirán para siempre, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de él, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros?, entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye, no salgo, así les hablarás, el menor de los míos es más grueso que los lomos de mi padre, ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Veja hasta que, si hasta 11, toma que difícil es esto, como chamaquito al fin, recibe un consejo sabio, fue primero donde tenía que ir, que problema verdad, vamos primero a Dios y después nos ponemos a mirar las circunstancias y no hacemos caso al consejo de Dios, como estamos diciendo ahorita, te presenta, está el problema difícil, te presentas ante Dios, déjaselo a Dios, no metas la mano, no vayas más allá porque podemos dañarlo todo, y este hombre va donde tiene que ir, donde los ancianos, y los ancianos le dan consejo sabio, ¿por qué?, porque los reyes son para servir, no es más nada, si le sirvieras a este pueblo, oiga, si tú le sirvieras, así le contestaron, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y le das buenas palabras, le das palabras de aliento, le vas a hablar cosas que le agraden y que sean verdaderas, porque el problema no es que mientas, que está yendo cosas, palabras para mentir, no, 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 con la palabra buena, pero palabra cogesta, palabras ciertas, la palabra de Jehová que es vida y es verdad, alabado sea el nombre de Dios, ellos te van a servir, dice la escritura, ellos te servirán, para siempre, para siempre, porque amén, eso es lo que debemos hacer, el papá de Roboán, que era Sadomón, escribió tantos proverbios, y uno de los proverbios que escribió decía, que en abundancia de ancianos hay sabiduría, y eso lo escribió el papá de él, entiende, parece que nunca cogió un libro de los que escribió su padre, o nunca, o no escuchó los consejos de su padre, no le dio importancia, no sé cómo muchas veces pasa, entonces los que se, tenemos aquí un salto de generación, los ancianos se criaron en la época de Salomón, y tenían el conocimiento de la sabiduría de Salomón, y ese conocimiento que se veía, porque era tanta la fama de Salomón que venían de diferentes partes del mundo a escuchar lo que Salomón decía, o sea que esta gente, es como decir Pablo con Gamaliel, que pasó con Pablo, pues él se crió a los pies de Gamaliel, y Gamaliel tenía que, tenía consejos y tenía palabras, y estos ancianos tenían consejos, y tenían palabras, porque fueron dentro del gabinete, por decirlo así, de un rey sabio, un rey que dentro de lo que podemos decir, era el hombre que compuso más salmos, compuso salmos y compuso proverbios, y tiene otro libro, el libro del predicador, eclesiasté, más tiene otro libro, el libro de, el cantar de los cantares, o sea, Salomón era un hombre que estaba, lleno de la sabiduría de Dios, porque él se humilló cuando entró al palacio, él dijo, yo no sé verga con todo esto, ni con este pueblo, buscó dirección donde tenía que buscar, yo lo que quiero es que tú me des que, un corazón puro y sabio para adorarte, que me des que, que me des sabiduría, eso fue lo que pidió Salomón, y Dios descendió, y dice, por cuanto no me pediste que, que te diera armadura grande, y que te diera la fuerza de Salomón, y que te hiciera un jambo espiritual, me pediste sabiduría, yo voy a protegerte, y le dio paz, más le dio que, le dio sabiduría, entiende, y en ese periodo de paz y sabiduría, estaban estos ancianos, ven, y le dijeron, si fueres hoy tu siervo de este pueblo, y le sirvieres, que palabras sabias para un líder religioso, y para un líder político, no, si tú fueres hoy siervo a este pueblo, y le sirvieres, eso dijo Jesús, el mayor de ustedes, va a ser el siervo, mientras más grande soy, más humilde soy, porque cuando yo más humilde soy, Dios me va a exaltar, eso es así, entiende, son palabras de sabios, palabras de hombres que vieron la sabiduría de Dios, en un hombre que amaba a Dios, y respondiendo las buenas palabras, le hablaré, y ellos te servirán, pero como chamaquito al fin, recuerda que, él viene de una generación diferente, a quien buscó, a los panas, ok, yo quiero escuchar una segunda opinión, y a veces la segunda opinión, son peores que la primera opinión, y en este caso, eso es lo que está pasando aquí, se fue a los panas, los que nunca sudaron la patria, los que estaban con él jugando by station en el cuarto, estoy hablando, haciendo la cosa un poquito más alegre en esta época, los panas de él que se criaron, que estaban metidos en los montes disfrutando, comiendo, mientras papá era rey, y quizás los hijos, estos hijos eran hijos de gobernantes o del gabinete de Salomón, pues ellos no sabían nada de la vida de afuera, no habían sudado la patria, y no dan consejos porque no tienen consejos, lo que están diciendo es lo más difícil, mira lo que dicen ellos, tú vas a responderle, y así le va a dar, mi padre agregó vuestro yugo, yo no te lo voy a disminuir, el dedo chiquito mío es más fuerte que los lomos de mi padre, y si mi padre me castigó con azote, yo castigaré con escorpiones, yo quiero explicar lo que significa escorpión, aquí escorpión no es el animal, ok, yo quiero que usted entienda porque la gente, yo tengo que explicarle, escorpión no es el animal, escorpión es un azote especial que fue que usaron para herir las espaldas de Jesús, es un látigo que al final tiene, se desmembrea ese látigo y tiene una punta cristal, tiene huesos, piedras filosas y también tiene este caparazón de los moluscos, o sea que hay este, como dicen por conchas, hay conchas de mal filosas y esos elementos tenían escorpión y cuando el azote daba, pues te marcaba y te dolía, pero el escorpión te engaja la piel, te engajaba, te engarraba, entonces el idioma de estas personas es irrespetuoso, irreverente, mi padre te castigó con azote, pero yo te voy a castigar con escorpiones, le faltó el respeto, entonces el versículo 12, Tomás sigue por ahí para abajo, hasta el versículo 15, dice la escritura de siguiente manera, al tercer día vino Jeroboán con todo el pueblo a Jeroboán, según el rey lo había mandado diciendo volver a mí al tercer día y el rey respondió al pueblo duramente dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiría vuestro yugo, mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahiad, Silonita, a Jeroboán, hijo de Nabal. Amén. Seguimos al 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondieron estas palabras diciendo, que parte tenemos nosotros con David, no tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel a tus tiendas, provee ahora en tu casa David, entonces Israel se fue a sus tiendas. Y ahí fue el debacle de un reinado, porque tenemos aquí la división del reino de Dios por un mal rey, sabe cuando reinan los canallas, las personas impetuosas, el pueblo sufre, y las palabras las palabras irreverentes de Roboán, de hablar, ellos pidieron misericordia, afloja el yugo, trátanos con cariño y te vamos a servir. Y es una petición justa, es una petición justa, es tan justa que los ancianos avalaron la petición, la petición la avalaron. Pero mira, los tienes en tus manos, ellos mismos dijeron, si tú nos bajas los impuestos, si tú nos ayudas un poquito, ellos nos dijeron que quitara los impuestos, que disminuyara un poco la carga. Entendemos que hay que hacer las cosas, y yo quiero que entiendan los hermanos que nos están escuchando, hermano. Hay una responsabilidad dentro del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios tiene que ofrendar, tiene que dar para la obra. La iglesia a que usted va, fíjese alrededor, hay un aire acondicionado que usted disfruta, hay un buen parking, hay equipo electrónico, los pastores se esfuerzan, pero todo eso viene de la iglesia. Tiene un costo, tiene un costo. Tiene un costo. La salvación es de gratis, la salvación es de gratis, pero si usted quiere que en el culto usted se sienta cómodo y agradable y alabando a Dios, usted adora con la boca y adora con su cartera. Amén. Cuando uno se convierte, se convierte la mente, el corazón, el espíritu y la cartera. Y no es que estamos hablando de que vamos a azotar a los hermanos. No, no. Pero una persona agradable y contenta, da alegre y contento. Pero cuando se imponen cargas, cuando la cosa es impuesta, a la medida que tú des más, Dios te va a sanar, y eso es herejía, eso no está en la Biblia, ¿me entiendes? Mientras tu ofrenda sea fuerte y poderosa, Dios te va a escuchar, otra herejía, eso no está en la Biblia, usted me lo busca, porque yo, al segundo año convertido, al segundo año, yo me había leído la Biblia tres veces, Tomás. Al segundo año convertido, tres veces me había leído la Biblia. Y ahora, pues, ya yo tengo 60 años, me convertí a los 16, imagínate cuántas veces yo me he leído la Biblia. Y no es para echármela, Tomás, simplemente que no encuentro esos versículos que hablan esta gente, que mientras más des, Dios te va a sanar, ¿sabes? Dios no se mueve por esto, o sea, tú no puedes sobornar a Dios. Y hay gente que creen que pueden sobornar a Dios. Y esta gente, el pueblo de Israel, sabía que había que pagar impuestos, pero dijeron, mira, alivia un poco la carga. Y los ancianos, avalaron esa petición, dijeron, esto es justo. Y dijeron, ah, Roboán, mira, Roboán, ¿qué significa? Tu pueblo se ha ensanchado. Roboán, tu padre nos dio tanta enseñanza. Hazle caso, hazle caso. Y si fueras hoy su siervo, este pueblo, te va a servir. Amén. Cuando se baja uno del trono, Tomás, y yo quiero decirle, hermano, y mi hermano está aquí, y yo, no porque mi hermano sea ministro y su esposa. Escuchen bien. Pero hay días, y hay momentos, en que tenemos que ser fuertes. Amén. Pero la mayor parte, hay que bajarse del trono. Porque Dios se baja del trono. Amén. Pacientemente esperé a Jehová. Y Él se baja del trono porque dice, y es que se inclinó a mí. Y oyó mi oración. Dice la escritura que dejó su trono de qué. Dejó su trono de gloria. Sí, pero en el momento del salmista, está explicando que Dios se para sus espaldas y se inclina a oír que la oración, lo que dijeron los ancianos, sabe, si usted es rey, usted que está en posición, usted que está en eminencia, usted se baja del trono. Aquí en Puerto Rico le dicen, bajate del caballo. ¿Entiendes? Si usted se baja del trono y usted sirve, porque el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Así de sencillo. Este pueblo te va a servir, porque el ejemplo que da el líder, el rey, el gobernante, el que sea, si usted se baja del caballo, si usted se baja del trono, usted está haciendo, imitando a Jesús, como tú dijiste. Amén. Dice Pablo, y estando en condición de hombre, o sea, él bajó de Dios a hombre, y mira lo que bajó, bajó su posición de gloria, por debajo, un poquito más chiquito que los ángeles. Así lo dice la escritura. Pero, y en condición de hombre, se humilló hasta dónde, hasta lo sumo, hasta lo sumo, para que seamos nosotros qué, ensaltados. Amén. ¿Entiendes? Eso es lo que enseña la Biblia, Tomás. Y yo sé que usted, usted como hermano y ministro, sabe que esto es así. Eso es así. ¿Me entiendes? No estamos inventando, estamos usando la palabra de Dios como siempre lo hemos hecho, Tomás. Si nos vamos a un poquito más, en el Nuevo Testamento hablando. Claro. El Señor, cuando cogió, ese señor, ¿qué? Aquella toalla. Sí. Amén. Y cogió aquella bandeja y empezó a qué? A lavarle los pies a los discípulos. Y como siempre, vino aquel que siempre ha sido bien petuoso, Pedro, le dije, oye, ¿pero qué tú haces? Hello. El siervo, diciéndole, ¿qué tú estás haciendo? Y es simplemente, oye, si tú no me dejas que te lave los pies, no vas a tener parte conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Porque le está dando una enseñanza, y es la enseñanza que a veces nos olvidamos. Hay gente que pregunta, ¿qué es esto del lavatorio de pies? Oiga, eso es una enseñanza que el Señor Jesucristo nos está dando para que usted y yo aprendamos a ser humildes. Amén. Para que aprendamos a ser siervos. Para que no nos embanezcamos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque mientras nosotros podamos servir, amén. Alabado sea el nombre de Dios, estemos en servicio, estamos agradándole a Dios. Amén, gloria a Dios. Pero muchas veces, si lo que hacemos es simplemente agradándonos nosotros mismos, puedes estar seguro que no estamos agradando a Dios. Yo estuve en un estudio bíblico, Tomás, y esto lo viví yo, y nunca se me va a olvidar. Amén. Yo muero con este escenario, muero con este escenario. Había una hermanita que venía de Mayagüez a estudiar aquí a la Católica. Hoy en día esa hermanita es doctora en los Estados Unidos. Alabado sea Dios por eso. Y había un hermano de estos que son difíciles de pasar. Que los tenemos en las iglesias. Los hay, los hay siempre. Son difíciles de pasar. El Señor nos pasa por ese sedazo. Amén. Tú me entiendes. Ahí hermano, y usted no se moleste conmigo porque no digo nombre. Amén. Y este hermano era difícil. Hay hermanos difíciles que necesitan humillarse, ¿no? Porque el trigo, el trigo nace y la cizaña también juntos. Juntos. Entiendes, eso no es algo que yo esté inventando. Cuando pase el sedazo de Dios, pues la cizaña se va. Amén. Y ese muchacho, ese hermano, en ese momento hermano, era mecánico. Y da ese día que llegó, este, tenía tanto trabajo en su taller, que él llegó al culto y se sentó la parte de atrás porque apestaba al trabajo. Pero él no quería perderse el estudio. Entiendes, tenía las manos. Por más que se lavara, siempre le quedaban las uñitas con... La grasa. Con la grasa. Con el mecánico. Y imagínate a los pies de esa mañana. Y esa hermanita nos dio a nosotros, a todos nosotros, un ejemplo. Toma a esa hermanita, va y busca un balde de agua. Interrumpe el estudio bíblico. Coge un balde de agua, se para y llama al hermano por su nombre. Fulano. Y él estaba bien atrás. Pase al frente y él decía que no, que no estaba, no estaba apropiado. Imagino que él dice, a mala hora llegué yo aquí porque el culto es conmigo. Y la hermanita, de esas hermanas que, de familia prominente Tomás, de esas que tú ves que son criadas en cuna de oro. Bueno, ella es una de las doctoras, una de las doctoras en Estados Unidos. Y no digo nombres, no quiero decir nombres porque esto afecta quizás a personas que estaban allí. Y llama al hermano por su nombre y el hermano viene y él no sabe qué está pasando. Porque ella puso el balde en una esquinita. Y el hermano, siéntese aquí. Y el hermano se sentó y todo el mundo mirando. Tomá, le quita las botas. ¿Sabes? Eso apestaba, hermano. Le quita las botas de casi ocho o nueve horas porque el hombre se atrasó. Llegó al culto porque él quiere estar en el culto, pero él estaba por la mañana con su ropa de trabajo. Y esas botas que cuando lo abrió eso hasta, yo creo que los demonios salieron cogiendo ese día de la iglesia. ¿Me entiendes? Y esa hermana le quita las medias y él empieza a llorar porque ella buscó un balde y con una esponjita empieza a lavarle los pies. Y le dice estas palabras. Yo sé que tú eres difícil, pero yo te amo y te pido perdón. Tomá, él estaba llorando, ella estaba llorando y toda la iglesia estaba llorando. Ahora digo yo, en tu iglesia se ha pasado algo así. Y cuando hablo en tu iglesia se está hablando a todo aquel que está escuchando esta declaración. Recuerda, puedes llamarnos al 840-7105-836-1570. El hermano Robre está allí esperando por tu llamada. Yo sé que estás escuchando. Amén. Sigue, hermano. Pero estas cosas que yo he vivido, que Dios me ha permitido, ¿no? Y a veces uno, pues quizás a ti te han pasado, Tomás, cosas que de momento ocurren. Hermanos que no son predicadores y dan un mensaje tan sencillo y tan poderoso. Porque esa hermana fue el mejor mensaje de toda mi vida, de entrega y de humillación, la vi allí. Gloria a Cristo. Y cuando sé que esa hermana está allá arriba, en una posición donde ella es jefa del departamento de medicina de una institución de Estados Unidos. Señor, el que se humilla. El señor lo exalza. El exalza, tú me entiendes. Lo lleva arriba, amén. Y aquel que era bravo, aquel que era la nota discordante dentro de la iglesia, aprendió una lección. Y tuvo que bajarse del reino, de su trono. Porque nosotros en nuestra vida somos dueños de nuestro trono. Por eso, en el evangelismo, se presenta que hay que salir, dejar que el que se siente en el trono, sea Jesús. Amén. ¿Me entiendes? Y no nosotros. Que no nos miren a nosotros. ¿Me entiendes? Y es así, ¿entiendes? Y esa es enseñanza. Como representante del señor, alabado Dios. Y eso es lo que le quiso decir los ancianos a Roboán. Amén. Fíjate que enseñanza hay aquí, Tomás. No solamente para un gobernante como el que tenemos, sin decir nombre. Amén. Que necesita el consejo de los ancianos y no de los que se criaron con él. Amén. Porque a veces, por más que busquemos gente, hermano, las personas que se crían con uno, nunca van a tener sabiduría de aquellos que están por encima de uno. Amén. Porque ahí se habla que hay que honrar las canas. Amén. Amén. Que muchos mejores, yo quizás pudo haber resuelto si le hubiera hecho consejo a mi madre. Amén. Que es nuestra madre. Eso es así. No te metas por allá, mi hijo. Sal de ahí. No camines para allá. No camines para allá. Tú sabes que eso está mal. Y uno por averiguado, recibe la pedra. Eso es así. ¿Tú me entiendes? Y es así. ¿Cuántas veces has tú, el pastor, te dice, no hagas esto, no te metas por ahí, deja este mal camino? Bueno, las amistades, dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Y cuántas veces, y el pastor tú lo ves, en vez de ver como un facilitador, lo ves como un castigador. Sin embargo, el que tiene los escorpiones es Satanás. Porque si Sadomón le daba con azote, porque el padre que ama azota. Disciplina al hijo. Disciplina al hijo. Pero aquel que da con escorpiones, es un castigo. Amén. El látigo escorpión, hasta el nombre asusta, porque el poder del escorpión está en su cola. Y por eso es que se llama al látigo escorpión. Y es el mismo látigo que perfeccionaron los romanos. Para hacer fuerza. Hay un texto bíblico, y yo sé que quieres hablar. Hay un texto bíblico mal interpretado en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice, Hay de mí quien me libraría de este cuerpo de muerte. Y quiero explicar a los hermanos que están a través de la radio lo que Pablo quiere explicar. Y lo que Pablo quiso decir. Tomás, los romanos eran expertos en tortura. Y una de las torturas más terribles que tenían los romanos, y Pablo estaba encarcelado en una cárcel romana. Después lo movieron a una casa alquilada. Y ahí fue que Pablo empezó a escribir las epístolas, ¿no? Y las cartas. Pero dentro de la tortura romana, eran que a las personas que eran agresivas y eran malos, le amarraban un muerto, un cadáver. Le amarraban el muerto, y ese muerto se iba descomponiendo. Y esa persona también moría con el cadáver, por los olores, por la contaminación, por todo eso. Y Pablo cuando dice, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está hablando de la tortura romana. ¿Me entiendes? No está hablando de nada más que eso. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro está, también está hablando del poder de la carne que tú y yo tenemos. Pero Pablo está haciendo una analogía, como hace una analogía de la carrera de piste de campo, que daban en los círculos romanos. Corran, porque ¿a qué se lleva? Que una corona corruptible, usted se va a llevar una corona incorruptible. Pablo tiene muchas similes, y mucha comparación para que la gente entienda las cosas. Y la Biblia, hermano. Bueno, a mí me contestan mis preguntas, Tomás, igual que a ti. ¿Me entiendes? Iglesia, hermanos que nos escuchan, yo sé que el ambiente que está formándose en Puerto Rico está terrible. Y la gente dice, ¿Cuándo tú vas a marchar? Bueno, cuando las personas que vayan conmigo hablen el mismo idioma que yo hablo. Porque me voy a ver bien mal en la foto, al lado de un terrorista, al lado de una persona que quiere hacerle daño al gobernador. Y yo no estoy de acuerdo con el gobernador. Pero hay personas ahí que si cogen el gobernador lo van a jolcar, lo van a fusilar. Y yo no voy a estar con esa gente. Yo no voy a estar con los que le están pidiendo a Barrabás y suelten a Jesucristo. Digo, maten a Barrabás, digo, maten a Jesucristo y suelten a Barrabás. Al revés. Yo no quiero estar con los que dicen que Barrabás se ha soltado. O sea, yo no quiero estar con esa gente que grita eso. Yo quiero gritar, Señor, ten misericordia de mi isla. Yo quiero gritar, Jesús, ten misericordia de nuestro gobernador. ¿Me entiendes? No estoy a favor de lo que está haciendo. Porque ha hecho mucho mal. Pero la mano de Dios se extiende. Y si él se humilla hoy, es mi hermano. Y si él se convierte a Cristo, es mi hermano. Y si suena la trompeta y él se arrepiente, va a estar en el cielo. Y eso lo que a la iglesia le compete, no es que yo vaya a piquetear, no es que yo coja una bomba molotov y la danse, no. Yo creo en el poder de Dios. ¿Me entiendes? ¿Tú crees que Nabucodonosor era más chamaquito, más agradable que nuestro gobernador cuando mete a Sadrach, Mesach y a Bernego en el horno de fuego? ¿Qué hizo Daniel? Le tiró un piquete. Daniel era gobernador. Pero él estaba de rodillas. Y en medio de esa crisis, Tomás. Ay, el horno fue siete veces más fuerte que los que tiraron a esos muchachos también murieron en ese proceso. ¿Me entiendes? Pero allí estaba quién? Estaba Jesús. Porque echaron tres y vieron cuatro. ¿Verdad? Él dijo, oye, yo, mi matemática es mala. Echaron tres, veo cuatro, y uno se parece a quién? El hijo de los dioses. Es una teofonía, ¿no? Eran el de Jehová. Ya nos quedan pocos tiempos. Tomás, no sé si es tiempo de la oración. Pero sí quiero decir a los hermanos. Tomás, si tienes algo que decir. Porque yo lo he dicho todo. No, no, no hay problema. Lo importante en esto es que el que esté escuchando se esté edificando. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Si usted está siendo edificado y se está gozando, pues gloria a Cristo. Que es lo más importante, que usted llame por su petición o su pregunta. Amén. Aquí está un poquito. Estamos aquí. Lo más importante. La emisión está en un proceso de arreglar la antena y estamos en esa. Pero sí sabemos que hay gente que está a través de la radio escuchándonos. Amén. Sabemos que Dios está administrando a muchas vidas. Y dice la Biblia que aquellos confían en caballos y aquellos confían en la fuerza. Pero nosotros confiamos en Jehová. ¿Entiendes? Y la justicia de Dios, hermano, se hace patente dentro de aquellos que claman. Dice la Biblia que los que están buscando bienaventurados, los pacificadores. Porque serán llamados hijos de Dios. Amén. ¿Entiendes? Eso es lo más importante. Este momento es un momento para los pacificadores. Todo el mundo pide la cabeza de fulano. Todo el mundo quiere ser agresivo, hermano. Pero la iglesia no debe perder sus principios y sus valores. Amén. Amén.